... Bueno, Camina, contanos, ¿qué están haciendo? Ensalada de fruta. Ensalada de fruta. Ajá, y esto lo aprendieron en un taller, ¿no es cierto? ¿De qué se trataba ese taller? De taller de nutrición. ¿Y qué aprendieron? Aprendimos de las enfermedades que te podía agarrar con el perro. Ajá. Y que hay que tomar dos litros de agua por día. ¿Y comer fruta? Y comer fruta de todos colores y verduras. Muy bien. ¿Estuvo bueno el taller? Sí. Bueno, a ver quién más se anima. ¿Cuál es tu nombre? Bianca. Bueno, Bianca, contanos, ¿qué aprendieron en el taller? De lavarnos las manos, de comer fruta, de que lastima la sal, de que lastima la azúcar. Tanto comer. Ajá. Y también aprendieron a... o por lo menos, ¿ustedes tienen un kiosco, no es cierto, en la escuela? Sí. Y en el kiosco ese se ofrecen productos ricos, ¿no? Sí. Barrita de cereal. ¿Qué es lo más saludable? Sí. ¿Estuvo bueno el taller? Sí. Bueno, gracias, Bianca. Nada. Bueno, decime tu nombre. Juana. 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 Bueno, contanos, Juana, ¿qué aprendieron en el taller? En el taller de nutrición aprendimos de las enfermedades, de cómo cuidarnos bien, lavarnos los dientes todos los días. Antes era comer, lavarnos las manos. Y a comer muchas frutas también. Sí, frutas y verduras. Y no solo de un solo color, de varios colores. Ajá. ¿Como por ejemplo, cuáles? Sí. La uva, la sandía, la banana, la zanahoria, la... ¿Y vos sabías todo esto o era algo nuevo para vos? Era nuevo, porque no sabía. ¿Y lo pudiste llevar a tu casa también? ¿Le contaste a tus papás? Sí. ¿Estuvo bueno el taller? Sí. Bueno, gracias. Morena. Morena, contanos, ¿qué aprendieron en el taller? Aprendimos a plantar, a cómo lavarnos las manos, cómo aprender a comer saludable y tomar cosas saludables. ¿Cosas saludables como qué, por ejemplo? Comer frutas y verduras. Y tomar agua, tomar agua en vez de gaseosa y jugo. Claro, porque el jugo tiene mucha azúcar. ¿Cuánto de agua hay que tomar? ¿Cuántos litros? Dos litros. ¿Estuvo bueno el taller? ¿Se divirtieron? ¿Y ahora qué están haciendo? Estamos cortando frutas para hacer jugos. Ah, ¿ensalada de frutas o jugos? ¿Jugos? Bueno, gracias Morena. Gracias. Chao. No, 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 no.